¡Santiago Pérez! La semana pasada hemos reportado que 17 alumnos se desmayaron en pleno desfile por fiestas patrias organizado por la Municipalidad Distrital de San Juan, aquí en la ciudad de Quito, producto del fuerte sol que llegaba a una temperatura de 33 grados. Esto en Quito, y también este caso se dio en Yurimaguas, y con esta mala experiencia que hemos vivido tanto en Yurimaguas como en Quito, hay una buena noticia, Julio, en imágenes estamos viendo a los escolares de las diferentes instituciones educativas de la capital de la provincia de Requena, ojo, Requena, que está a seis horas vía fluvial desde la ciudad de Quito. Estos alumnos por primera vez participaron en su historia en un desfile cívico por fiestas patrias en horario de tarde a noche, donde empezó cerca de las cinco de la tarde y culminó también cerca de las ocho de la noche. El desfile duró ya un promedio, como se decía, cerca de tres horas, y en esto también había una licencia yoslizna, que un poco también que la gente estaba con toda la existencia apoyando a las instituciones educativas. Esto se dio, Julio, a medida de protección ante las altas temperaturas que viene soportando la región Loreto, llámese tanto en la provincia de Alto Amazonas, en Yurimaguas, en Quito, y en Requena también. Y déjame decirte que a través de este nuevo horario que ha designado en la provincia de Requena, no hubo ningún desfileado, ni un solo desmayado, Julio, en este desfile cívico organizado por la Municipalidad Provincial de Requena. Un buen horario que se viene dando los desfiles escolares en la región Loreta. Muy bien, bueno, ahí está. Y qué comentan los padres, compañeros, desde ahí de Iquitos, porque te cuento que estamos viendo también imágenes de los escolares languideciendo, cayendo, desmayándose. ¿Qué dicen ellos? Bueno, hemos podido conversar, déjame indicarte, Julio, hemos podido conversar con varios padres de familia que utilizaban ellos, que hubo ese buen horario para esto, para que puedan realizar estos tipos de desfiles que se dan en esta época del año. Que teniendo en cuenta, Julio, que cuando empieza el desfile cerca de las 8 a 9 de la mañana, varios padres, varios profesores de diferentes instituciones educativas le hacen ir a los alumnos cerca de las 5, 15, 16 de la mañana, y para que comience el desfile 9 de la mañana, con 3 horas que tienen ahí, con esta temperatura alta que estamos viviendo en esta época del año, en la región Loreta, especialmente en la ciudad de Iquitos. Y con este nuevo horario hay una buena imagen, que viene en el mosteo, como te decía, como te dio conversar. Muy bien, Santiago. Y están muy contentos con este nuevo horario, que no ha dado ningún desmayado en esta parte del desfile escolar. Ah, no es la idea, no es la idea, Santiago. Así que bueno, mejor, mejor que se haga de noche, que no pase lo que está ocurriendo en Iquitos, y que no pase Santiago lo que está suscitándose en tumbes también.